Tengo celos amor, yo tengo celos Si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca es el sol ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu ya Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Eres mi amor y que por tu amor enloqueces Yo tengo celos de ti Que no debieras sentir Eres algo que llevo dentro, muy dentro de mí Eres algo que llevo dentro, muy dentro de mí Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca es el sol ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llegada Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que por tu amor enloqueces Yo tengo celos de ti Que no debieras sentir Eres algo que llevo dentro, muy dentro de mí Eres algo que llevo dentro, muy dentro de mí Y me hago daño, lo sé Y me hago a pensar Y ahora te sales Y me hago dos